mexicanos mexicanas como están espero que se encuentren bastante bien el día de hoy ya nos encontramos a 16 de febrero del año 2022 y bueno pues como ustedes sabrán ahorita está esta polémica de lormontajes loretito que pues anda opinando de todo porque él no es verdadero periodista ya que sus únicas fuentes cercanas que no puede revelar que es lo único que sabe hacer pues ahorita la oposición moralmente derrotada pues está con este tema de que yo soy de los que defiendan loret y todo es toda esa bola de patrañas y para tapar quieren porque quiere tapar el sol con un dedo pues ya escuchamos que pues van a meter lo mismo del hijo del presidente andrés manuel que tiene una casa en eeuu por parte de una empresa petrolera que ya se les ha dicho hasta el cansancio que no hay pruebas que hasta pueden recurrir a las instancias que ellos quieran los principalmente los panistas pueden decirle a los senadores de eeuu que hagan una investigación exhausta o pueden pedirle a la fgr que inicie un proceso de investigación también porque el hijo de andrés manuel con con casos de corrupción está comprando esa casa cosa que no es cierto o sea no hay pruebas y van a seguir con lo mismo pero fíjense nada más ahorita aquí les muestro ya sacaron unos memes de de los montajes fíjense loret no está solo que hasta hizo un trending topic en twitter que había como 60 y tantos mil a favor de loret de mola porque está siendo atacado por el gobierno de la 4t y miren le sacan este meme y si realmente pues loret no está solo y aquí vemos varios de sus colegas que pues lo apoyan hasta hasta el cansancio y si son realmente unos payasos obviamente pero pues pues vamos a desmenuzar un poco de los temas que se han visto hasta ahora claro esta semana pues el muy cobarde de ricardo anaya que ya lo vimos igual en las noticias que no se presentó al reclusorio norte porque saben que lo van a entambar y fueron unos buenos sus abogados bueno pues a ver si la fgr pues se pone las pilas y le ponen una ficha roja para que eeuu no lo extradite y claro que le conviene al gobierno de los gringos porque pues ahorita está el tema del litio que muchos de nosotros pues a veces se nos olvida o que no tocan pero pues para refrescarles la memoria pues está este tema de la reforma eléctrica que muy pocos sabemos incluso ya hay algunos vídeos sobre todo de este diputado miguel torruco de qué es lo que se pretende hacer con esta reforma eléctrica que no quieren la oposición esta oposición moralmente derrotada del prianrede igual va por méxico y financiada por gustavo de hoyos welter y claudia x gonzález están haciendo de todo para que andrés manuel no no lleve a cabo esa reforma pero bueno fíjense ahorita les muestro de que así fíjense aquí está lo que les había mencionado ambos se dijo orgulloso de sus hijos que desde pequeños resistieron y enfrentaron el ser continuamente espiados con la voz con la voz entrecortada y recordó recordó cómo han salido adelante por sus propios medios y siempre con amor a méxico fíjense en la mañanera lo tocó el presidente que él desde que estuvo en la oposición bueno antes de que estuviera pues sí él ya era opositor realmente pero no existía morena en aquel entonces sí sabemos que fue priista y todo pero no se comportaba como como los priistas de ahora él comenzó su vida política pues con los indígenas de allá de su natal tabasco que cómo es que pues lo lo estuvieron investigando ya saben con el famoso CISEN que ya no existe así que yo yo no sé de dónde saca la oposición así desquiciadamente que el gobierno pues no escucha las críticas o las opiniones de los opositores que ellos no son opositores son contreras el presidente ahorita ya desapareció el CISEN ya no se está persiguiendo a ningún político y como él cuenta desde su vida que lo estuvo investigando Fox, Calderón, Peña Nieto con este programa Pegasus y no le han encontrado absolutamente nada igual le pasaron con sus hijos hasta Carmen Aristegui pues también se metió con la famosa chocolatería Rocío que sus hijos están siendo beneficiados por el programa este de Sembrando Vida y que el cacao y que tienen permisos ilegales o sea puras tonterías la verdad mis estimados o sea están tan desesperados que Andrés Manuel les dé Chayote y que sea como el gobierno de antes y le inventan un montón de calumnas que pues como ya no pueden encontrarle nada porque lo único que les apuesto es que van a seguir con el tema del hijo de Andrés Manuel es lo único que van a sacar pero ahorita pues nosotros si les podemos decir que pues diputados senadores o algún otro político del PRI del PAN pues si tiene trapitos sucios ya se han sacado pruebas con Javier Duarte con César Duarte que son del PRI del PAN y hay una investigación con Cabeza de Vaca o sea si hay pruebas pero el presidente pues él no acude a la FGR y órale pues vamos a denunciar a Cabeza de Vaca o a Diego Sinué o vamos a denunciar a Enrique Alfaro de Jalisco que tiene vínculos con él él no hace eso obviamente pero a la oposición pues está toda toda perdida que saca este tipo de tonterías si no pueden con el presidente se meten con su familia así literal les digo o sea podrán inventar de cualquier calumna calumnia perdón pero y si no le sacan nada e inventan cualquier tipo de noticia falsa o chisme se meten con su familia así pero como les venía diciendo ahorita nada más nos quieren distraer con el tema del hijo de Andrés Manuel que obviamente es una mentira no les vamos a creer pero nada más nos quieren distraer porque pues no quieren aprobar la reforma eléctrica que como ustedes ya saben pues nos va a traer muchos beneficios si fíjense aquí hay otra nota dice AMLO encarna la nación a la patria y al pueblo aseguran senadores de Morena y le brindan su apoyo incondicional a AMLO a la reforma eléctrica y a la 4T fíjense por fin los senadores pues se manifiestan los senadores de Morena que están a favor del presidente y pues ojalá y también todos los diputados federales los diputados locales de todos los congresos de los 32 estados del país pues hay que hacer pues también nuestra parte o sea presionar a la oposición al PRI PAN PRD a que prueben la reforma eléctrica y eso ¿por qué? pues nos va a traer beneficio a todos o sea no es capricho del presidente es para todos beneficio para todos porque fíjense para los que no entendieron la primera vez la pausa planteada por AMLO con España no es con el gobierno sino con las empresas que por años se han enriquecido a costar en nuestro país así o con manzanas fíjense esto les voy a dejar el link en la descripción del video ahorita pues ya sabemos que el pueblo de España está pasando una crisis energética ya que pues ahí las tarifas de luz son altísimas ¿por qué? porque son las empresas privadas Iberdrola Unión Fenosa y todas esas están aquí en México que están ganando millones de euros con la electricidad y ahorita pues la gente tiene de dos sopas o como o pago y eso pues no lo sabe la oposición o sea no se pone a pensar en eso de que si en México se privatiza la electricidad pues no es el gobierno quien la va a controlar sino son las empresas y a las empresas lo único que quieren es ganar ganar así les digo y van a decir una una avalancha de mentiras sobre todo la reforma eléctrica y pueden sacar mil y un videos chafas patito como Ricardo Anaya que con la reforma eléctrica del presidente pues vamos a regresar a la época del carbón vamos a pagar electricidad cara Andrés Manuel está en contra de las energías limpias y alternativas no le quiere invertir a los paneles solares y a los aerogeneradores porque el sol y el viento no cuesta nada esa es su esa es su mentalidad pero fíjense aquí Rocío Nale nos explica para que no caigamos en mentiras de la oposición y de gente que es igual es ignorante fíjense México es uno de los países con menor porcentaje de generación de electricidad por medio de carbón o sea el 3% fíjense escuchen 3% de la generación de electricidad funciona base de carbón China ojo China India y Estados Unidos son los países que cuentan con el mayor número de carboeléctricas les comparto la relación de los países con esta tecnología de generación y claro aquí están los datos de la secretaría de energía número de centrales carboeléctricas con en operación en 2022 por país fíjense igual esto lo pueden encontrar la secretaría de energía fíjense quiénes son los principales contaminantes me voy a ir hasta acá arriba fíjense qué dice ahí China India estos números son el número de carboeléctricas tiene 1110 carboeléctricas ojo quién es el que está contaminando más China y fíjense acá abajo está México ahí lo señala clarito con una flecha roja México solamente tiene tres carboeléctricas y pueden sacar un video de una carboeléctrica en México así con su celular o una cámara de 4K que esas que utilizan los que hacen las telenovelas se pueden parar frente a la planta y dicen miren con la reforma eléctrica del presidente López Obrador vamos a regresar a esto demuestra la carboeléctrica con mucha contaminación y luego te va a decir lo que se le venga en gana por eso nosotros como oposición estamos en contra de que la reforma eléctrica de López dañe el medio ambiente que daña las familias mexicanas y fíjense ahora me encuentro aquí en estos aerogeneradores que no contaminan nada y no le gusta al presidente y ya en varios países primermundistas en Estados Unidos en Dinamarca le están apostando este tipo de energías por eso nuestra propuesta como oposición es exigirle al gobierno que invierta en estas en estas energías que son limpias renovables y más baratas cuento con tu apoyo así o una unas andeses así pero ojalá y pues los diputados y senadores de Morena que representan sus distritos y sus estados se vayan a las hidroeléctricas de la CFE que esperemos y si no pues ahí exíjanles allá afuera de la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores o inclusive ustedes también pueden mandar información diciendo miren aquí tenemos una hidroeléctrica de la CFE que esta planta le pertenece al gobierno de México y con la reforma eléctrica que propone el presidente es primero despachar las empresas de la CFE con la generación de energía limpia y sustentable que no dice la oposición que existe la energía hidroeléctrica a base del agua también tenemos unas centrales nucleares aquí en Veracruz que por cierto pues ahorita no lo tengo pero ahorita estuve checando una página de internet sobre los países que tienen energía nuclear bueno tienen centrales nucleares que también es energía limpia y renovable que no no toman en consideración pero pues para eso vamos a desmentir a la oposición y ahora en resumen pues ahorita están con el tema de vamos a defender a Loret y que Andrés Manuel es un autoritario y así empezó pues todos los países comunistas y vamos a hacer Venezuela y vamos a sacar el hijo el tema del hijo de Andrés Manuel para que la gente se olvide de eso y que crea que Andrés Manuel es igual que todos cuando pues nada más nos van a distraer con el tema de la reforma eléctrica que ya les dije pues esta reforma eléctrica es primero despachar a la CFE a una empresa del estado y después a los particulares porque pues ahorita no existe una empresa mexicana no digo a nivel mundial sino a sino a nivel nacional una empresa mexicana que haga sus propios aerogeneradores o paneles solares porque ahorita pues nada más están las españolas y las italianas que es esta Enel una empresa italiana ya sabemos Iberdrola pero pues son extranjeras y si le consumimos a ellos ellos se van a llevar el dinero de nosotros cuando debería quedarse aquí en México para poder pagar pues infraestructura más escuelas o sea lo que nosotros queramos programas sociales y por eso pues nos quieren despistar con el hijo de Andrés Manuel pero pues aquí ya les vengo a decir mis estimados no caigamos en mentiras pueden decir mil y un veces que ahora pues si ya no les sale lo del hijo de Andrés Manuel y su casa allá en Estados Unidos que es totalmente falso al día siguiente pueden inventar que ahora el hijo Andrés Manuel López Beltrán o este Gonzalo que son los los primeros que tuvo que tienen un jet privado y que tienen una casa en Europa tienen visten ropa de mar que en una tienda exclusiva de ahí de las lomas de Santa Fe pueden pueden decir cualquier burrada es latino es es Lored es Ciro Gómez Leiva es López Dóriga te pueden sacar cualquier nota pero que es lo mismo sobre la familia del presidente cuando nunca criticaron o más bien ustedes se preguntan se preguntarán que se dedican los hijos de Felipe Calderón yo tampoco sé pero no creo que ellos estén ahorita estudiando en una universidad como el Poli o la Guamza pero en fin bueno hasta aquí el video amigos amigas espero que les haya gustado ya saben no olviden regalarme su like pulgarcito arriba suscribirse y dejarme sus comentarios porque los leo todos así que pues muchísimas gracias y nos vemos a la próxima con un nuevo video cuídense mucho chao chao chau